Se reporta el fallecimiento de una persona en las calles de Saltillo. Más información nos la tiene Augusto Rodríguez. Te saludo nuevamente. Adelante, Augusto. ¿Qué tal, Edith? Te saludo nuevamente con mucho gusto. En esta ocasión desde la colonia Lomas de Santa Cruz, donde se registró desgraciadamente el fallecimiento de un hombre de la tercera edad, el cual aparentemente se dirigía a su domicilio luego de culminar su jornada laboral como vigilante en una huerta cercana, según la información que nos dan los vecinos del sector, pues fue en la calle Margaritas, de este sector del sur de la ciudad, cuando este hombre de aproximadamente 65 años se desvaneció repentinamente, por lo que se hizo un llamado a través del sistema de emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta este sitio. Sin embargo, tras una valoración se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se presume que pudo haber sufrido un infarto que le rebastó la vida, por lo que ya elementos de la policía municipal están tomando conocimiento de este lamentable hecho. Mantienen acordonada la calle en espera de que personal de la Fiscalía General del Estado arribe para iniciar con los tentajes correspondientes. Una vez que estos culminen, se procederá al traslado del cuerpo del fallecido a las instalaciones del servicio médico coherente, donde se le practicará la necropsia de ley que permita determinar la causa exacta de su fallecimiento. Hasta el momento no se ha brindado la identidad de este hombre de la tercera edad, únicamente refieren los testigos que decía ya. Excelente, Augusto. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de los resultados que arrojen las investigaciones del fallecimiento de este hombre. Lo invito a que siga usted muy al pendiente de los diferentes espacios de Telesaltillo, donde por supuesto le vamos a estar informando con toda puntualidad los hechos ocurridos. Gracias.